Recientemente de uno que consideramos nosotros que es el mejor libra por libra en estos momentos, el mexicano Julio César Chávez. Y ahora directamente desde México, pues Jorge Zambrano nos envía este reportaje especial. El campeón mundial de los Welters Jr., Julio César Chávez, se prepara intensamente en Toluca, Estado de México, para su más cercana pelea contra John DePleyses el 18 de marzo en Las Vegas, Nevada. Aunque quizás por estos días, lo que más le preocupa es resolver todos sus problemas judiciales y contractuales, poco a poco gana terreno abajo del cuadrilátero. Pero lo que mejor sería para J.C. es no firmar compromisos como si se diera autógrafos. Bueno, yo creo que para que todo se solucione y no haya más problemas, es ya no volver a firmar contratos. Bueno, pero la demanda que tenía con Rogelio Robles y a St. Capo Motion, afortunadamente, gracias a Dios, ya llegamos a un buen arreglo. Eso ya quedó en el olvido. Ahora viene otra demanda que supuestamente me va a hacer Boal, aunque todavía no me la he hecho porque el contrato que tengo con él es hasta el día primero de mayo. Entonces ahorita no puede hacer ninguna demanda. Pero la verdad que yo ahí no me voy a encargar de eso, lo que se me encargará va a ser Don King y los abogados de él. Qué importante es destacar que en un par de días, el mismísimo Don King regresó a la capital mexicana para dar fin a toda esa novela estelarizada por J.C., los hermanos Duba, Don King, Promociones Azteca y Co. Estelares. Para resaltar finalmente, en medio de gritos, una función a beneficio en Culiacán, Sinaloa, en pro de damnificados. En Mochis estuvo lloviendo tanto que la presa se rompió, se derramó. Entonces hubo miles y miles de damnificados. Mucha gente se quedó sin casa, sin muebles, sin nada. Entonces hay mucha gente que necesita, necesita que lo ayuden. Hay una cosa más que la afición de los puños espera. Su desafío con el macho camacho, para el cual hay tres posibles fechas. Que la pelea con el macho camacho va a ser el día 27 de mayo, el 3 de junio o el 10 de junio. Una de esas tres fechas va a ser la pelea. Y pues realmente ojalá y la pelea ya se lleve a cabo, ya que pues ya has visto que se ha hablado bastante. Bueno, él habla, pero tú qué dices, tienes ganas de pelear con el macho. Pues la verdad sí, la verdad sí, para dejar bien en claro que es mejor si él lo dio, porque ya la verdad la gente está cansada de tanto que se ha hablado de esa pelea. El orgullo de Culiacán y uno de 10 hermanos es un hombre inteligente que sabe que alrededor de los 30 años su carrera deberá terminar. Pero antes, él tiene todavía retos. Yo tengo firmada la pelea con Mery Pérez, la revancha. Y era una pelea de 10 rounds por 3 millones de dólares por pelear con Mery Pérez a 10 rounds. Pero eso era antes de que él se coronara. Entonces, digo yo, si voy a pelear con Mery Taylor, pues yo quiero que la pelea se haga ahora por el Campeonato del Mundo, no a 10 rounds. En la Ciudad de México, Jorge Zambrano. Primero Duplessis, luego Camacho, y posteriormente a los Walters con una revancha con Mery Taylor. Bueno, y Chávez se va a dar cuenta que moverse de categoría no es tan fácil como la gente cree. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos lo haremos con las opiniones.